Ahora vamos como todos los fines de semana con las noticias del acontecer local en la secuencia NotiTuercas. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU, informó que se han establecido nuevos límites de velocidad en zonas urbanas, para lo cual la velocidad máxima para vehículos será de 50 km por hora en avenidas, mientras que en calles y jirones, zonas escolares y hospitales será de 30 km por hora. La norma sí mismo señala que reducir la velocidad en las vías urbanas y reconocer al ciclista como usuario vulnerable constituyen los primeros pasos para afianzar la importancia de la movilidad activa, sobre todo en el contexto de la nueva normalidad que abordan Lima y Callao por efecto de la COVID-19. Para esta nueva normativa, las sanciones oscilan entre 792 soles hasta 2.200 soles. En el Perú operan unos 78.000 talleres mecánicos para un parque automotor de alrededor 3 millones de vehículos. En este sentido, con el ingreso de tecnologías como la electromovilidad, se ha vuelto urgente capacitar a los mecánicos para prevenir accidentes en las pistas y carreteras del país. Adrián Revilla, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú, detalló que solo en Lima operan 38.000 talleres, de los cuales la mayoría no ha tenido experiencia en modelos híbridos o 100% eléctricos. Señalando oportunamente que el manejo incorrecto de un modelo electrificado puede dañar el vehículo seriamente hasta ocasionar un accidente. Dicho esto, es que anuncia la realización por Zoom del Congreso Internacional de Nuevas Tecnologías Automotrices del 24 al 27 de agosto, que será completamente gratuito. Acorde a la información de la Asociación Automotriz del Perú, en lo que va del año 2021, se ha registrado la venta de más de 150.000 motocicletas, lo que representa un crecimiento de más del 200% comparado al mismo periodo del año 2020. Sabemos que el mercado de motocicletas ha sido una de las categorías vehiculares que experimentó una rápida recuperación y crecimiento en ventas durante la pandemia, esto debido a las diversas promociones, precios accesibles, su uso multipropósito como medio de transporte particular y como herramienta de trabajo, fueron los principales motivadores y adicionalmente los canales online, que se ha consolidado como dinamizadores del mercado automotor. Los principales departamentos donde se ha concentrado esta creciente demanda son Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, Pucalpa y Juliaca, donde los principales compradores en su mayoría son los millennials. Entre noviembre del 2020 y abril del 2021, el 1.4% de los peruanos sufrió el robo de su vehículo y un 0.9% hizo la denuncia, según el Informe Técnico Estadística de Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. De acuerdo con el reporte, en ambos casos se consideró el robo o intento de robo de autos, camionetas, autopartes, mototaxis y motocicletas. Esta situación evidencia que la inseguridad ciudadana es un problema vigente en el país y que así como perjudica al ciudadano de a pie, también lo hace de manera directa con las personas que poseen vehículos. Por eso, muchas personas que brindan el servicio de taxis vienen afiliándose a diversas empresas que brindan servicio por aplicativos. La pregunta es, ¿bajará la tasa para el siguiente año? Esperemos que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!